Que linda la uva allí en la parra y en vino generoso en mi poema Un racimo jugoso para el hombre que canta y una copa de amor para tu pena Hay que morirse en vino y amanecer cantando borracho de luna y gente buena Yo me enamoré del vino, yo me enamoré del vino y de una parra cualquiera Y me la robé una noche pa' tenerla toda entera Yo me enamoré del vino, yo me enamoré del vino, del vino y de una parrilla Y me la robé una noche pa' beberme la enterita Hay que aprender a querer el vino y a la tierra que lo da Con amor se va en el vino la sangre de los demás Y aquel que no quiere el vino y lo pague solamente estará pagando vinagre porque el vino no se vende La guitarra y el canto nacen del vino y un hombre caminando por el camino Siete caminos corren por un costado hasta la viña linda que Dios me ha dado De la parra nace el vino y de la parra nace el vino Si te querís suicidar, asuicídate conmigo Asuicídate conmigo Asuicídate conmigo y en medio de los viñedos Se te pasará la pena y apenas nos suicidemos La guitarra y el canto y el vino juntos sirven a los poetas de contrapunto La guitarra y el vino juntos sirven a los poetas de contrapunto El que no quiera el vino vaya dejando el lugar pa' los otros que van adentrando Que van adentrando si se armó la rosca, se armó la rosca, mi alma dijo la mosca Ya se armó la cuarteta carajo, vayan saliendo a la cancha los gallos que están bebiendo Y pa' que sea la fiesta como se debe a la cancha los puros que se la pueden Eligiendo la rima están los cantores descorchando a la Juana de mis amores Un día en una chingana Un día en una chingana me curé con aguardiente Se puso celoso el vino y me trató de poniente Y me trató de poniente Y me trató de poniente como si yo fuera niña Así que fui a castigarme derechito pa' la viña La cueca con pantero dijo uno de ellos Forman un cuadro hermoso La mar de bello La mar de bello si Dijo Simón Yo prefiero la cueca Con acordeón Con acordeón ahí si Dijo un tercero Yo apoyo a mi compadre Con el pandero Con el pandero mi alma Mansa cutión Yo apoyo a mi pairino Con acordeón Un momento, un momento Se metió un quinto Jueguense una garrafa De vino tinto Y alguien pescó del brazo al que había a un lado Quédate calladito Está ahí muy curado Yo me enamoré del vino Yo me enamoré del vino En una noche muy negra Yo me enamoré del vino Cuando conocí a mi suegra Cuando conocí a mi suegra Cuando conocí a mi suegra Mire lo que son las cosas Como hizo vieja tan fea Una hija tan buena moza Me gustara la idea de la garrafa Siempre que se castigue Cualquiera estafa Cualquiera estafa Si estáis más re loco Una garrafa sola es recón A poco En eso estoy de acuerdo Dijo don Lucho Sin contar los mirones Ya somos muchos Que sean diez garrafas Gritó el curado Y le cayó su combo por un costado No le peguen al cabro Dijo Aranea Después de todo Ojo él es el que dio la idea Me gusta el vino bien tinto Me gusta el vino bien tinto Y el canto con la guitarra Porque nació del parrón A medias con una parra A medias con una parra A medias con una parra Y porque no nos casamos Un rato debajo el ulmo Y después nos separamos Que sean diez garrafas Se amononaron Y de juez al curado Lo designaron De veedor pusieron Arrudecindo Que ve de ajo el agua Según él mismo Don Aniceto puso Media vaquilla Y trajo palazado Cinco chiquillas Cinco chiquillas Sí De las mejores Y en el medio de la rueda Cuatro cantores Cuatro cantores buenos Pa' la cuarteta Más cinco cabros chicos Y una chancleta Y una chancleta Sí Y otra chancleta Y una vieja con guagua Tomando teta El curado de un hipo No hay más apuestas Luego dio la partida Se armó la fiesta El pulso de los cantores El pulso de los cantores Debe estar firme y la voz Debe tener compostura Ya hablaré con la razón Ya hablaré con la razón Y debe ser resonante Pa' que no haya mal escuche Ni duda por ambas partes Yo opino que la cueca con pandereta Cuando suena se escucha Mucho más cueca Y cuando sale un gallo Golpeando el parche Hasta las mesas Quieren Entrar al baile Muy buena Lauló terciando Su compañero Yo apoyo a mi compadre Con el pandero Sería buena cueca Dijo Simón Si en vez de pandereta Fuera acordeón la cuestión No hay que olvidar el tono De los cantores No Mientras más melodioso Suenan mejores Han escuchado usted Dijo su socio Con acordeón la cueca Es mejor negocio Puede que sea negocio Como usted dice Pero la cueca debe ser Puro Chile Pa' que meterle injerto Amigo Simón De que país trajeron A su acordeón Muy buena Dijo entonces Su compañero Yo apoyo a mi compadre Con el pandero Mi acordeón Fue un regalo De mis abuelos Que nacieron en Chile Y aquí murieron Y me parece amigo Picao el araña Que su lindo pandero Vino de España ¿No? Así se habla carajo Buena compadre Se les puso la cresta Como vinagre Entonces terció el juez Metiendo bastos No se saquen los choros De los canastos Me gusta el viejo cantor Me gusta el viejo cantor Que canta sencillamente Y que pone en su canción Lo que su corazón siente Me gusta el cantor Arisco Me gusta el cantor Arisco Que canta con entereza Al dolor y a la injusticia Y a la vida Y sus bellezas ¿Cómo fue la chifulca? Nadie lo supo Dieciséis ojos negros Veinte contusos Dicen que la pelea Oiga pasó a la historia Como cosa imborrable De la memoria Iban los combos Dicen Luego venían Se quebraron Diez chuicos Y una sandía Don Clorindo Gritaba Compadre mesa Péguele al cojo chueco Y en la cabeza Y en la cabeza Mi alma Por viejo cuico Le ahorraron Su pape Y en el hocico Y en el hocico mismo Si como no En un reloj Sonaron Las veintidós Las veintidós clavás Digo las diez Y una hora más tarde Las veintitrés Las veintitrés y media Las veinticuatro Dele palo carajo Cuatro por cuatro Se olvidaron Del canto De los cantores De la dueña de casa De los mirones De los mirones Y se armó la roca Se armó la roca Mi alma Dijo la moja El vino tuvo la culpa El vino tuvo la culpa Y yo no me hago de lado Pa' contar que en la trifulca No quedó ni uno parao No quedó ni uno parao No quedó ni uno parao Después de lo sucedido Se llevaron las mujeres Del pellejo A los maridos Componiendo la caña A los maridos de Chandía Se encontraron algunos Al otro día ¿Cómo le va don Cloro? ¿Cómo está usted? Con el hocico hinchado ¿Cómo me ve? ¿Qué me hice del pobre compadre? ¿Me es señor? Le pusieron seis puntos En la cabeza Supo que al cojo chueco Lo enderezaron Y la pata más corta Le emparejaron Puede andar con la mansa roja ¿Quién lo dijera? Un clavo de aluminio Y en la cadera Yo me enamoré del vino Yo me enamoré del vino Y de una parra cualquiera Y me la robé una noche Pa' tenerla toda entera Yo me enamoré del vino Yo me enamoré del vino Del vino y de una parrita Y me la robé una noche Pa' beberme la enterita Dicen que el canto bueno De los cantores Agarra con el vino Nuevos sabores Y dicen que las viejas Sin chacolí Agarran menos vuelo Que una perdí El canto y la guitarra Y el vino bueno Son pa' los conchis juntos Como veneno, ñor Como veneno mi alma Se va acabando Este cuento del vino ¿Qué estoy contando? ¿Qué estoy contando vivo? Porque es bien cierto Si me quitan el vino Me caigo muerto Me caigo muerto Si no me retrate Con la nariz entera Como tomate Como tomate Si vengo del sur Donde hay unos que bajan Y otros que suben Y otros que suben Mi alma por un costado Hasta la viña Hasta la viña linda Que Dios me ha dado La luna nace la vida La luna nace la vida De la vida Los cantores De la Dios la despedía Del amor Los sin sabores Del amor Los sin sabores Del amor Los sin sabores Cogollo de hierba buena Del vino Del vino Los corazones Del corazón Las cadenas Hay que aprender A querer el vino Y a la tierra Que lo da Con amor Se va en el vino La sangre De los demás Y aquel Que no quiera el vino Y lo pague solamente Estará pagando Vinagre Porque el vino No se vende La guitarra Y el canto Nacen del vino Y un hombre Caminando Por el camino